La emancipación o el empoderamiento de las mujeres se ha dado en muchos contextos y de muchas maneras. El acceso al conocimiento ha sido una de ellas. La Universidad Pedagógica Nacional desde sus inicios ha contribuido a cambiar la historia de las mujeres en Colombia. Y en este programa mostraremos cómo también ha ofrecido un espacio para crecer, reflexionar y apoyar acciones políticas como el Plan de Transversalidad de Género. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 29 de agosto, 5.30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.